Buenas noches, pues aquí estamos aquí mi esposo Carlos, yo Jessica, que hoy nos asustamos de ver las noticias que miramos en Hable Como Hable y ante todo los cubrimos con la sangre de Cristo. Yo tengo ocho meses de llegar aquí donde estoy en Estados Unidos y usted, él tiene 20 años de estar aquí en Estados Unidos y lo sorprende ver esa noticia, únicamente los cubrimos con la sangre de Cristo y que Dios bendiga a esas personas, cubro la vida de mi familia allá en Honduras, de toda mi familia y que el Señor perdone a esas personas por andar haciendo esas cosas y que Dios los bendiga porque yo, primeramente, primero, mente Dios, confío en Dios, que Dios es el que me cubre con su sangre preciosa, cubre la vida de mi esposo, la de mis hijas, mis hermanos, mi papá y que Dios bendiga a esas personas. Amén. Y que recuerden que todo lo que hicieron se les va a volver tarde o temprano y todo, está la Biblia, todo lo mal que haces, aquí lo vas a pagar. Lo vas a pagar, yo no conozco a nadie allá, pero todo lo que me están haciendo ahí a mí, lo vas a pagar. Tarde o temprano Dios se encarga de todo. En las manos de Dios le dejamos todo. Ahí lo dejamos todo, nomás. En las manos de Dios. Tarde o temprano. Ya la madre. Bueno, pero ¿quién se había ido hace ocho meses? Están pegando muchas las letras en la rotulación, muy apertujada. Ah, ¿cómo dice Ariela? Pablo, hace ocho meses se había ido la esposa. Sí. Y él ya tenía tiempo de vivir allá. Sí, más de diez años y ellos nunca han vivido en Tarni, dicen, no saben por qué. Ahora yo le voy a preguntar a... Ah, quizás alguien... Yo le voy a preguntar a Julio Ruiz, porque Julio Ruiz, como tira las noticias así por encimita, le quiero preguntar cuáles son las fotografías que hay ahí, pues, que él le identifica si él es de ahí, pues. No, y no está viendo. No, ya veo. No, ya veo. No, ya veo. Las personas que aparecen en las fotografías. Él conoce algunos de las fotos de ahí, hombre. No han vivido en Tarni. No. No han vivido nunca ahí. Las dos personas de allá, pero los demás son de ahí. Julio Ruiz lo dijo. Algunas fotografías son de otras personas, como ellos que viven ahí. Como ellos dos, que es el video que acabamos de pasar. Sí. Ahora, Julio Ruiz. No son todos familia, pues. Julio Ruiz, ¿de quiénes son esas fotos que están ahí en esos pichingos? Buenas. Qué feo eso. Buenas, Julio Ruiz. Vamos, Julio Ruiz. Tiene miedo que los pichinguen, Julio. Tiene miedo a los brujos, Julio Ruiz. Y ahorita se le cortó la llamada. Estamos otra vez. Vamos, vamos. Esto es en el cementerio de Danlí. Sí, en el cementerio general de Danlí. Pero aquí me han dado mensajes que en San Matías también había encontrado lo mismo. O sea, que estas mujeres andan en cementerios haciendo los pichingos. ¿Pero para qué, pues? Brujería. Brujería. Si está en el cementerio con fotografías y con esos pichingos. Julio Ruiz. Buenas, Julio. Adelante, aquí. Adelante. Sí, oígame, ¿cuáles son las fotografías de gente que usted conoce que le pusieron fotografías a los pichingos? Mire, pues casualmente ya salieron dos personas que se encuentran en Estados Unidos, ¿verdad? Y que no son de Danlí. Ellas son, permítanme, ¿cómo se llama la muchacha que está en Danlí? ¿En Estados Unidos? ¿Qué es para ti? Jessica Castillo. Ajá. Es una pareja y ya se comunicaron con nosotros y aquí estamos con los familiares en estos momentos, don Eduardo. Están preocupados. Los pichingos todavía no han sido retirados porque hay un procedimiento para ellos, pues según tradiciones de las religiones, esto se debe de quemar, pero con una oración de presencia de pastores. ¿Por qué no le va a meter huevos pichingos usted con gasolina, hombre? No, hombre, agua bendita. No, tranquilo, relajado, don Eduardo. Aquí las cosas... No, hay quien les echa agua bendita. No, eso es un huevo pichingos. Yo ya le voy a meterle huevos pichingos. No, hombre, don Eduardo. Aquí están los familiares y ellos dicen que los van a quemar, ¿verdad? Yo no me puedo adelantar a los hechos y ellos te traen un protocolo, ¿verdad? Una oración. Que lleven un padre, Julio. La unción de enfermos, le cuento, aquí la tienen ya, ¿verdad? Y pues estamos a la espera porque faltan otras personas que lleguen y pues el cementerio ha sido ser en estos momentos de muchos curiosos que han venido a presenciar este tipo de situaciones y la población está consternada por lo que ha sucedido. Son 13 pichingos, 13 pichingos y hay tres personas que también se lograron comunicar con nosotros, que son de Daní, pero no quieren que ellos salgan. Son los nombres a la luz pública, pues porque se encuentran muy mal en estos momentos psicológicamente por lo que ha pasado en este cementerio general, ¿verdad? Ellos están en estos momentos, según nos dijeron, con un psicólogo porque la noticia fue tan dura, tan sorprendente que al verse la fotografía en estos pichingos y en pleno cementerio, pues les causaron un trastorno. Ellos están siendo tratados con un psicólogo en estos momentos y los pidieron de por favor que no trascendieran los nombres de estas personas que son también de Daní, de Daní. Y así es que esto ha sido repudiable, tanto en redes sociales como también en pasillos y en cafetines. Así es que estamos a la espera que pues lleguen estos momentos. Ya vamos a transmitir en vivo desde aquí. Tenemos buena señal desde el cementerio general. En el momento que se incinere, pues esto, que es una brujería prácticamente, que han tomado como sed y que es oportuno que las autoridades municipales, en conjunto con la policía preventiva, pues patrullen y que asignan recursos humanos acá porque cede también este cementerio de locos, ladrones y ahora hasta de brujos. Entonces, pues, es lamentable lo que está pasando en esta ciudad de Daní. Bueno, pero usted no conoce ninguno de los que están en la foto. Realmente a una de ellas, pero le repito, ella ha pedido, verdad, que por favor no salga el nombre públicamente. Es de Daní, es de Daní. Y nos contó que estuvo muy grave de salud. Estuvo 15 días, que hasta perdió 17 libras, verdad. Y estuvo con, bueno, incluso sangrados, sangrados internos en el hospital que habría preparado, por cierto, y pues todo se atribuye a estos, a esta brujería, a esta magia negra que ya, ya, ya se está volviendo muy a menudo acá en la ciudad de Daní. Y déjeme decirle que, pues, Gobernación y Justicia aquí no está haciendo nada tampoco. Le voy a contar por qué. Aquí hay programas de brujos también en radio y televisión y esto es prohibido. Hay, hay una ley que lo prohíbe y aquí parte sin novedad y también hay responsabilidades de dueños de medios que se prestan para esto, verdad. Bueno, aquí me repiten. ¿Cuántos pichingos eran? ¿Juez que es uno de tus ahí? Trece, trece, trece en totalidad, hasta el número, verdad. El número, según lo que dice, también es un número muy... Trece habían ahí, usted los contó. Trece, exacto. Y todavía... Todos con nombre, todos con nombre y apellido. Y algunos, bueno, hasta se logró contabilizar alrededor de más de 150 alfileres, ¿verdad? Fotografías que reducimos que, pues, esto se dio hace varios años porque perdieron la coloración. O sea, se pusieron en blanco, perdió la imagen. Y según lo que menciona algunas personas, ¿verdad? Esas personas, esos pichingos que perdieron la imagen, que están en blanco, son de personas que fallecieron producto al daño cometido por este tipo de personas, ¿verdad? Pero no será que los desenterraron, fue, y los fueron a poner ahí. Miren, que hablan de dos versiones. Que hablan de dos versiones. Que pudo haber sido... Mira, ahorita, mi alumna bruja que tengo acá cerca, y miren que esos los desenterraron. Mire, casualmente estaban en una tumba. En una tumba del señor Prudencio Flores. Y lo que podemos ver en sitio es que, con pincel en la mano, pincel en la mano, ¿verdad? Perforaron un cuadro y lograron sacar estos pichingos y los pusieron al exterior de la tumba. Pero se supone la versión que nosotros nos han informado es que alguna persona supo del daño y visitó a algún curandero, ¿verdad? Le estableció, le recomendó que sacara estos pichingos para romper el mal. Esa es una de las versiones. Imagínese. Esa es una de las versiones porque están los 13 pichingos con diferentes imágenes, fotografías de personas, pues que no son tampoco familias. Lo que nos ha dicho el familiar es de las dos personas que se encuentran en Estados Unidos. Preguntamos a ellos, precisamente, que vienen de la capital de la República y dicen que las otras personas que aparecen fotografías así ahí no son familias, pues. Y son de aquí iraní, algunos. Y otros, pues, se habla de que son de Francisco Moratán, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero aquí me siguen escribiendo, don Eduardo. Está en línea una persona que quiera hablar sobre el tema de esos pichingos ahí en el cementerio. Escuche, a mí me siguen escribiendo y me dicen, hola, Ariela, esas mismas fotos las encontraron en el cementerio de San Matías. Ya es la segunda persona que me escribe. Y dice que esas brujas andan abriendo tumbas de cementerio en cementerio. Con las mismas fotografías. Las mismas fotos. Dice que son las mismas brujas y que andan de cementerio en cementerio. Ariela, siempre use ropa interior roja para que no le vayan a hacer nada. Tenga mucho cuidado. Tiene enemigos usted, Ariela. ¿Qué le dijeron a usted que dijo ahí en las redes? Ocultos, que son los peores. ¿Qué le dijeron primero en las redes? Bueno, aquí me dicen que andan siempre con esos mismos pichingos en diferentes cementerios y que la última vez fue en San Matías. Pero hay una persona en línea que quiere hablar porque dice que ahí aparecen fotografías de sus familiares. Vamos a ver, buenas tardes. ¿Quién habla? O no es su nombre si no quiere. Buenas. Buenas. ¿Por toda la persona? Bueno, para que vuelva a entrar va a ser difícil. Es que aquí no hay. Tenemos que cambiar a los que están en la planta. Dejan colgada a la persona. Bueno, ella me decía, Arina. No hablan con ella. Y creo que hoy es el último día de evaluación. Que no hablan con la persona. La mayoría de personas que aparecen en esa fotografía son de San Matías. Lo que quiero saber. Ariela, que les echen agua bendita, Ariela. Tenga cuidado, no los toques. Que Julio Ruiz queme esos pichingos ya, dice. Soy de San Matías. Tengo nombre de quienes son esas dos mujeres, no de mi número. Hay brujos de San Matías. Una se llama Ana y otra se llama Belia, dice. Ariela me dice, usted siempre tiene que andar el calzón al revés, me dice. Vaya. Bueno, vamos. ¿Qué quiere decir usted, señora? Yo sé. Ya le van a decir que ande sin calzón de repente. Aló, buenas. Buenas. Pues, fíjese que... Buenas tardes. Hable, señora. Buenas tardes. Le llamamos de una comunidad muy cercana a San Matías. Ajá. Lamentablemente, ciertos familiares aparecen en esa fotografía. Don Eduardo, ya no es la primera vez. Familiares suyos. Familiares míos. No es la primera vez. Primero lo hicieron aquí en San Matías. Ajá. Pero no será que los andan en peregrinación o los pichingos. Don Eduardo, ya es la tercera vez. Ya, la primera vez fue aquí en el cementerio de San Matías. La primera vez fue, no se se dieron cuenta, cuando hubo el accidente del muchacho que tuvo, que se quemó en tropigas. Ajá. A los días de que lo enterraron, ahí apareció un chumbo, apareció con aguas, que aguas no se saben qué era, con un sapo. Aparecieron oraciones y fotografías de diferentes personas donde ahí iba uno de mis familiares. Luego, aparecieron a los días un cartel en el cementerio municipal de San Matías. Apareció un cartel especificando las razones y con amenazas fuertes a muchas personas de las que estaban ahí. ¿Todas son de San Matías? La mayoría son de San Matías, no todas. ¿Y a qué se dedican esas personas en San Matías, sus familiares? Pues ahí no se sabe, porque ella es como que cuida mucho su identidad. ¿Y por qué hacen eso ahí? ¿Hay mucho brujo en San Matías? Pues déjeme decirle que se supone, no se sabe, si es cierta. Pero se supone que San Matías le está quitando el puesto tipo Senti. Pero sí, y... ¿Qué familiares suyos hay ahí? No voy a decirlo, por temor a que vayan a seguir con lo mismo. Ahora, yo le pregunto, ¿pero por qué hacen eso? Pues no se sabe. Será por envidia, será porque son pagados, será porque otras personas lo buscan para que hagan males. No se sabe. ¿Y usted qué piensa de ellos? No, realmente, ese tipo de personas no tienen temor a Dios. Ese tipo de personas no creen en Dios que será. No... Será que el dicho de esas personas ver sufrir a la temada... Y si esos pichingos estaban en San Matías, ¿en qué buses fueron para ahí? ¿Para Anlí? Mire, los primeros encontraron el bote que les mencioné anteriormente. Primero se encontraron ese bote, luego que el cartel. Y ya ayer que... A lo que me he dado cuenta. Pero aparte, don Eduardo, aquí en San Matías, después del bote, después de los carteles, se encontraron unos pichingos también. Y son pichingos muy similares a esos. Pichingos muy similares a esos, con varias fotografías también. ¿Y alguno de ellos, de que esté en la foto, ya se murió? ¿Nónde? ¿Alguno de los que esté en la foto, de esos pichingos, ya se murió? No, aún no. No han podido, créanme lo que... La mayoría de esas personas son realmente creyentes en Dios. Y realmente, como que la conexión con Dios no los ha dejado. Ariella, gracias señora. Porque realmente mi familia está cubierta con la sangre de Dios. Y aunque intenten, no van a poder, no van a lograr. Hay mucho brujo ahora, ¿verdad? Hay brujo, Ariella. Terrible. A mí me dañaron mi matrimonio. No diga mi nombre, Ariella. Cuídese, hay gente bien fingidora. Gracias por volverme. Por volverme, dice Dios me la guarde y su familia. ¿Y usted, Rina, qué piensa de eso? Yo pienso, don Eduardo y Ariella, que existe el bien y el mal. Y que hay muchas personas que enrollan a los papos. ¿Y usted ha ido a visitar algún... ¿Algún brujo o alguna bruja? O alguien que dice que adivina las cartas. No, fíjese que no. Fíjese que no, soy temerosa, soy temerosa de Dios y no creo en eso. Creo en la voluntad de Dios. No he ido hasta el momento. ¿Haciendo tomita? ¿Haciendo tomita? Tomita, sí. Haciéndola, preparándola. Haciéndola, agüita de calzón se llama esa. ¿Y cómo ha visto usted eso? ¿Ah? ¿Y esa cómo se prepara? ¿En las redes he visto yo? Ah, en las redes. Yo pensé que con alguien, alguien enfrente suyo, vacía la tomita. Usted debe descubrirse con la sangre de Cristo y cualquier tomita que le den, no le llega a uno. Rechazar, reprender. Ariadna, mi esposo usa el boxer y los calcetines al revés. Mi hijo tiene tres años y usa su boxer y sus calcetines al revés. Ariadna, tenga cuidado, no le ande aceptando nada, dice a la gente. Dice, mire, Maldonado, en Danlí hay demasiada brujería en todos los municipios. Yo me fui a vivir a San Matías. Me han sacado a pura brujería. Ya salí, dejé casi negocio en Danlí de esquina en esquina. Yo no quiero saber nada de Danlí. En ese mercado de Danlí hay mucho brujo y bruja. Me dicen, bueno, bienvenida Arielita, gracias. Hiciste mucha falta, me dicen estas vacaciones. A mí, Arielita, mi suegra que tuve me hizo mal. A la fecha yo ando una medalla de protección que me dio una persona esa. Hay gente que practica la brujería, practica con cualquier persona. El mal existe, pero sabemos que hay un Dios llamado Jesucristo, que es el que andamos en su mano. Nada nos puede pasar. Bueno, hay gente. Ariela me dice, una de ellas tiene un altar con la Santa Muerte en la casa de ella, dice. La perra la cosa aquí. Que me hagan brujería, dice, yo necesito enamorarme de Rina. O sea, hay gente que... Se mete a rollo. Eso solo lo hace la gente puerca, Ariela me dice. Sí, 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 bueno. A mí me tienen enfermo y no encuentro quien me cure, solo paso con dolor de cabeza. Y aquí me dice alguien, don Eduardo, me dice, lo que da pesar de quienes hacen esas brujerías es que maldicen a su primera y cuarta generación. La sangre de Cristo nos cubra. No, las personas que hacen eso maldicen su generación de generación. Ariela me dice, soy Daisy, me alegro que esté de regreso, gracias. Usted nunca ha fumado un puro. Porque fumar un puro, ¿cómo? Para brujería. Es que dicen que las brujas y los brujos fuman puro. Para brujería no, pero sí ha fumado puro. ¿Te gustan los puros? No, me encanta, pero... Los habaneros o los copanecos. No, me encanta, pero está bien. Está bien. No es algo que ha costumbre, me da dolor de cabeza. Fíjate que una vez intenté y me ahogué, me atoré muy grande el puro. ¿Te atora? Sí, me atoré. Muy grande, no, no. ¿Y usted ha fumado puro? No, fíjate que una vez intenté en un momento de reunión de unos amigos y más bien me fui. Pero es que usted solo era de trajito, no era de cigarro. No, no me gustaba. Aunque cuando había mucho bolo fumando, yo fumaba para devolverles el humo. ¿Verdad? Pero realmente... Para no absorber el humo de segunda mano. Bueno. Míreme, mire, ve aquí me dicen. Me pongo, dice, anda una medalla. No me llamen, por favor. Me la pongo del lado izquierdo de mi brasier. A mí casi me vuelve loca. Le doy gracias a Dios. A un señor de Urraco y Oro me curó, dice. Ay, anda una medallita de San Simón, mire. Bueno, me dicen acá... Dicen que hay gente que afecta a su negocio, dice. Ariela, a mi madre me la mataron con pura brujería. Ella tenía cáncer. Se sanó y una mujer envidiosa se ensañó con ella por un hombre hasta llegar al punto de matarla. Pero solo le digo que a esa mujer que Dios la perdone porque yo no soporto verla sana y bien recuperada. Si me lo da es porque quiere que se lo lea. Se lo voy a leer para que usted sea feliz. ¿Para qué lea? ¿Qué dice ahí? Se lo voy a leer para que usted sea feliz. No, yo no tengo nada contra usted. Dice aquí del 95-81-44-15. Y para que lo da, no sea cobarde. Yo estoy, como yo cobarde, no me veo a dónde estoy dando la cara. Este al fin se esconde a través de un mensajito, pero aquí le doy el número, se lo repito. Lo da para mandarle a su marido. 95-81-44-15. A mi marido, ¿para qué? Tal vez él toma acción. ¿Acción de qué? Si esto no es, este es un comentario común y corriente y lo voy a leer. Lik, Rina tiene la cara de bruja, pero no es verdad, no es una bruja. La queremos ahí en HCH. Es la viuda negra esa. Bueno, aquí me dicen. Qué bueno, yo me voy a leer los mensajes que me mandan porque don Eduardo no me los va a leer. No, y solo los malos le va a leer. Qué bueno que ya está de regreso, me dice. Ese programa sin ustedes es súper aburrido, me dice. Gracias. Yo tengo derecho a darme. Vamos a medir ahorita. Por los malos que me llegan, tengo derecho a leerme los buenos. Sí, sí, sí. ¿Qué? No, vamos a medir aquí. Bueno. Acá no mi protección, aparte de mi Dios todopoderoso, dice. Que llegue un sacerdote ahí, dice. Me preocupa. Un sacerdote. Ariel, eso existe. A mi hermana la mataron con brujería. Ariel la tenga cuidado, que a usted le quieren hacer brujería, dice. Puede hacer. Hay brujos buenos y brujos malos. ¿Qué cubra? Uy, la sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo nos cubra y nos salva de cualquier elemento que pretende. Oígame, que dicen que cuando meten un alfiler al pichingo, usted. ¿Y? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo? ¿Ha sentido usted algún punzón? No, yo no. Yo he sentido punzones, pero. No le digo que yo a mí la dan. No, no digan. No, pero de otro tipo. Por eso le digo. Pero la detuve, porque ella iba a decir que. No, yo he sentido punzones. No, porque. No, no, que arruiné. Porque es vulgar. Ustedes son los ordinarios. Compórtese, muchacha. Ustedes son los ordinarios, porque está hablando del filére y yo también. Usted es la ordinaria, porque nosotros aquí. Yo le pregunté a don Eduardo, no le pregunté a usted. No, pero. Y es que yo estoy pintada, pues. Yo le pregunté a don Eduardo, usted ha sentido algún punzón. Pero es que ya llegué, está sola con él. Yo sí he sentido un punzón, pero de otro, dice. No, no, no. Y la gente. ¿Cómo ha sentido los punzones usted? Como calambrito, don Eduardo, como desesperación. Y aquí hay gente que me dice que tenga cuidado. Ustedes son los mal pensados y terroristas. No, 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 es que miren, dicen que el pichingo, cuando a alguien le están haciendo la oración del puro, y que le sacan el pichingo, si le apretan al filéreo, entonces. Brinca. No, no, si quieren que usted se vaya a la casa, entonces se va, dice. Lo desesperan, que le hacen cosas cuando se quieren quedar con el marido, dicen. Cuando se quieren quedar con la mujer. Ariela, me dice, a mi hermana la mataron con brujería. Ella tomó la decisión de ahorcarse, Ariela, eso es horrible, me dice. Ariela, le fuman el puro en HCH, dice. Ariela, ¿cómo así? Ariela, me dice. Ariela, ya le extrañábamos en el canal. Ariela, usted hace el video ahí, me dice. Dije que Ariela, aquí está una nota de Julio Ruiz con gente ahí, me dice. ¿Cómo hace falta, Arielita? Me gusta cuando empiezan a debatir ese programa, si usted está piluí, me dice. Deje, déjelos todos. Deje, déjelos. Dije yo que a mí no me los mandan. Le doy mi celular. Le doy mi celular. A mí no me los mandan, hombre. Le doy mi celular. A mí no me mandan la control. Que al fin y al cabo, le doy mi celular, que al fin y al cabo el número es de la empresa. Léalos. Yo tengo nada que esconder. Buenas tardes, pásenlo de Tony Hernández mejor. Ya suficiente lo que hablaron de Angie. Si ya se sabe que Angie es la ganadora del primer lugar. Nos hacía falta, Ariel, a la casa. Estamos ella en el programa. Se la cree sabia. Pero es una ignorante. Uy, no te desfama, Mays. Yo leo buenos y malos. Miren, que yo estoy preparada para los buenos y para los malos. Pero estoy más preparada para los malos que para los buenos. No, para los buenos también. Aquí hay gente que no cree en el agua bendita. Dice que todo el agua es bendita. No creemos en el agua bendita. Bueno, tenemos que avanzar. A ver.